Para dividir, primero va el número, el que diga entre, ese viene aquí adentro. Viendo este primer número, vemos que es igual que el de adentro. Siempre que sea igual o mayor que el de adentro, se puede empezar con ese, así que con 4. Este 4 multiplicado, ¿con qué número me acerco a este 4? Por 1, ¿verdad? 4 por 1, 4, y lo coloco siempre debajo para restar. 4 menos 4, 0. Y como ya se restó, baja el otro. Ceros a este lado no valen nada. Lo borramos. Ahora, a pesar de que bajó este número, es menor que el que está adentro. Y como ya no hay más números que bajen, ahí termina, pero siempre agregando un 0 adicional. Si hubiera otro número, bajaríamos, pero en este caso no pasó eso. Ahora, ¿es exacta? No. ¿Por qué? Porque aquí al final no ha quedado 0. Si quedaría 0, sí hubiera sido exacta. Residuo es justo ese último número. Cociente, el resultado, o sea el 10, dividiendo es lo que se ha dividido, 43, y divisor entre el que se dividió 4. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!